La juez había dado de plazo a Juana Rivas hasta las 5 de la tarde para entregar a sus hijos al padre, Francesco Arcuri. Finalmente, la madre de Maracena, en Granada, ha cumplido la orden judicial en la mañana de este lunes y ha dejado a los dos niños de 3 y 11 años en manos de la Guardia Civil. El 8 de agosto, el juzgado dictó una orden de detención contra ella y está siendo investigada por retención ilícita y desobediencia a la justicia. Juana Rivas se presentó en el juzgado el pasado martes y después de presentar declaración ante el juez, fue puesta en libertad provisional. El plazo judicial para que Juana Rivas se entregara a sus hijos vencía hoy lunes.